Hola, yo soy Paola Hinojos y solo quiero mandar un saludo muy grande para toda mi gente del cuadro. Beso grande. Y para la redacción recuérdame sus redes sociales. Y les pido por favor que nos empiecen a seguir en redes. Arroba Paola Hinojos, es mi marca personal. Y arroba Bernardo MX, que es mi marca de rojo.